Somos los olvidados, no los de PAMI, sino los jubilados, somos los olvidados de todos. De todo político estamos olvidados. Consideramos que aquel que se ha tenido sacrificio... Por empezar hablemos de aquellos que tienen aviones. Los que tienen aviones, no sé, creo que deben ser 5 o 6. Los que tienen embarcaciones, un gomón con un motorcito de 24 es una embarcación también. Sí, vale, no vale nada. Y quizás haya sido el sacrificio de toda esa vida de ese hombre para poder disfrutar yendo a pescar, no a hacer viaje de lujo, con una pequeña embarcación. Nosotros cuando vamos a sacar un turno, estamos un mes, un mes y medio para que nos den un turno. Y si un hijo nos dice, no, te voy a llevar a mi obra social, que es mejor, y nos sacan los medicamentos, tampoco lo puede tocar. Mirá, por un lado no me parece bien, porque pagan justo por pecadores, esa es la realidad. Yo creo que todos tienen el mismo derecho que tenemos realmente, no sé. A mí no me convence. No, no, eso no puede ser, no. Los jubilados están cobrando poco, así que yo creo que no... Pobres jubilados están cada vez más peores, peores. Yo soy pensionado, pero estoy cobrando la mínima, que no me acaso ni para pagar los impuestos, nada. Tengo que comprarme los remedios. En remedio, 330 pesos me salen. Así que es muy caro todo. Una vergüenza, partiendo de que es una vergüenza la jubilación mínima. Que un jubilado tenga que vivir con 5.000 y pico de pesos, y además le vengan a investigar si tiene un coche, si tiene quien lo ayude, si no tiene quien lo ayude, es vergonzoso. La verdad, una vergüenza. Me parece que una persona que aportó toda su vida no merece que en este momento le saquen ciertas prestaciones que merecen, y más con la edad. Después, bueno, obviamente, lo que se habla de gente que tiene otro poder adquisitivo, todo depende también de la ayuda que tenga. Si obviamente hay gente, familiares que lo pueden ayudar, me parece que no tiene nada que ver con la quita de ese beneficio. Se me ocurre que habría que, a lo mejor, que no estaría mal, que revisen, qué sé yo, porque a veces hay gente que tiene beneficios y en realidad tiene cómo pagarlos. Creo que habría que revisar cada caso en particular. No parece muy sensato por ahí. Todo el mundo aporta en PAMI, ¿viste? Y entonces, bueno, debería ser el beneficio para todo el mundo, pero no tengo mucha idea. Tendría que ver los números. Dicen que van a ahorrar mucha plata. Y la verdad que está mal eso, porque pobres viejos trabajan toda una vida y tienen un sueldo, esa pobre jubilación, y encima sacarle los beneficios, me parece que está muy mal. Nosotros le estamos pidiendo al señor Reganzón y que nos dé una audiencia en forma urgente, porque el PAMI no es de él, el PAMI es nuestro. Bueno, el INDEC dio a conocer el número del indicador de la inflación del último mes del año 2016. Hablamos del mes de diciembre y los precios al consumidor subieron un 1,2% con respecto a noviembre, según confirmó el organismo a través de un comunicado. La inflación oficial muestra una baja intermensual, ya que había sido un 1,6% en noviembre, impulsada por subas en alimentos y bebidas y el arrastre del ajuste tarifario del gas. A contramano, el dato que llama la atención es el de la inflación núcleo, que se ubicó todavía en un nivel alto de 1,7%. Esta publicación se dio a conocer después de los cálculos privados que comentábamos en el día de ayer. El IPC Congreso fue de 1,6% y el que realiza la CGT del 1,5% para el mismo periodo. Con subas del 2% en el mes, esparcimiento y equipamiento del hogar, fueron los dos rubros que más aumentaron, seguido por transporte y comunicaciones. Por su parte, alimentos y bebidas avanzaron un 1,2%, una suba menor a la de noviembre. ¡Gracias!